amigos como están bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal de talacha tv y porque la gente me lo estuvo pidiendo bastante por ahí me dicen alberto ya nada más te dedicas a ser especial de autos que te gustan de los autos viejos y quien sabe que ya me están reclamando y ya me la están haciendo ya me la están haciendo de pedo por allá en las diferentes redes sociales amigos así es de el día de hoy les voy a hacer un vídeo amigos que es un pachita atrapado en un cuerpo así la verdad es que sí amigos y yo soy un servidor el alber y el día de hoy les voy a hacer un videíto como los que hago en el canal de alber y el tianguis de autos virtual ya le voy a copiar a ese canal al canal de alber y el tianguis de autos virtual el día de hoy les voy a hacer un especial de lo que me encuentro en el tianguis y vamos a recorrer todo por allá vamos a recorrer todo por allá este pasillo derechito un vídeo después véngase para acá viejón cómo está bien 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 desde donde viene viejón de acá desde tlalpan de la cusco eso es todo bien de la cusco si venimos a buscar el carro saludo a toda la banda de ahí de tlalpan eso oye por qué no fuiste al sur no pues es que allá está muy cabrón y está más caro está más barato de este lado por eso la gente viene al bordo por eso exactamente así es como se llama usted un gusto que vengan aquí al bordo van a ver que van a encontrar algo muy bueno pues así es amigos el día de hoy les voy a enseñar todo lo que vamos a encontrar de este lado aquí no me pidan teléfono porque pues nada más se los voy a enseñar de manera informativa recuerden que ustedes tienen que venir con su mecánico revisar el auto que que se vayan a llevar recuerden que si alguien conoce de autos que ustedes sean su familia tráiganse lo al primo al tío el hermano al cuñado que venga que les ayude a revisar el auto allá está la policía ministerial de aquel lado para que cheques la legalidad de lo que te vas a llevar de lo que te vas a comprar si quieres venir a comprar una bonita gorra aquí de este lado mira con mi amiga con mi amiga la güerita que tiene diferentes gorritas bien chulas la abuelita y a los mejores precios del mercado verdad a como de sus gorras ahora a 50 parejo muy bien ahora hay que la gente venga de este lado porque venga a comprar sus gorras y no sufra del calor sale ahorita que hizo mucho de una vendida y ahorita vengo a escoger algunas para miguelito ahorita vengo a escoger unas gorras para yo para mí para cua cua y amigos pues el día de hoy estamos de este lado para mohan para semúa pues ahorita vemos ahorita vemos dependiendo actitudes así es de que dependiendo actitudes si me das unos besitos o algo así pues ya vemos así como novios me vas a hablar como novios nada si vieran si vieran ahí en la casa como me trata bien feo amigos la cierta amigos chevrolet beat del 2018 125 mil 800 posible cambio porque hay una forr ranger del 2013 230 39 mil pesos recuerden que de este lado estamos en la segunda entrada del tianguis de este lado donde está el pavimento aquí van a poder encontrar varios autos este es un lugar que es donde vienen los vendedores fijos aquí son vendedores de cada ocho días de aquel lado son vendedores particulares pero de este lado son los vendedores fijos así es de que me integra para no ser tan largo este vídeo ibiza del 2013 139 mil 800 posible cambio se dan 1994 no tiene precio no tiene precio chevy toledo no tiene precio 18 mil pesos el cabalier 1995 buen manejo hoy está está buen precio ese carro dos actitud de hoy 84 mil 800 pesos cualquier prueba cuatro cilindros motorazo 55 10 03 53 87 para cualquiera de estos carros si quieres pedir más información por acá salto paz de 19 mil 500 1989 factura original todo pagado buen manejo cualquier prueba motorazo charger del 2012 rt no dice precio amigos el sur 2012 factura original amigos anda un poquito como que me des me despeja el poquito me la espalda para para que me safer las flemitas que se me sale los gallitos para que se me salgan los gallitos amigos creo que aquí traen un trailer eso me hace que se lo van a vender no sé pero me está dando la pequeña sospecha que lo van a vender por acá hay un kicks por acá hay una journey pero no dice el precio por acá hay un neón s tx del 2017 por acá hay una nissan estacas versión 2008 factura original chasis impecable carrocería con detalles se ve bien esta camioneta 56 11 65 30 36 el teléfono volkswagen vento 2017 para 2023 no trae teléfono por acá mira oye aquí estaba este gol está baratito el gol del 2009 oye se me hace buen precio no 89 500 mira se ve bien lo que me gusta es su pintura posible cambio miren 55 34 42 34 55 34 23 41 51 está muy bueno el carro este este me atrevo a enseñárselos porque yo lo veo muy bonito el carro muy cuidado muy conservado y por eso se los voy a mostrar este día así es de que vamos a enseñárselos miren una lista pero bonito mira ahora ven a verlo oye me lo compras me lo compras fuera ya va a ser el día del papá así es de que a ver con qué te vas a mochar fuera ya va a ser el día del papá y a ver con qué te vas a mochar y yo si te lo voy a comprar ah si me lo vas a comprar bueno órale pues ahorita déjame terminar el vídeo y venimos a ver qué hacemos bien hasta 2002 4 cilindros automática factura de gestión todo pagados mil 23 compares 55 73 27 65 25 mil pesos 55 no perdón 55 73 27 65 25 es el teléfono pide 55 mil 500 excelente manejo caja y motor está al 100 se ve bien la camionetita y vamos con permiso viejón miren amigos vamos a enseñarles esta esta bonita camioneta que está pero si bonita lista para que ustedes se vayan para arriba para abajo sus puertas están bien 10 citas de nada de floja se bien 10 citas sus sus puertas estas son de cuatro cilindros automáticas miren también 10 citas que pasó fresita a ver qué me va a cantar que se le antoja al princeso que quiere el gordo beso no digas eso fuera porque nos van a nos van a castigar allí en tutube miren amigos voy a 999 42 mil 700 47 mil 700 pesos la voyager por acá hay una esta que es una charan mira turbo 1.8 2002 pero no tiene precio así es de que no la vamos a pasar de este lado vamos a ver qué más vente güera mira veo 69 mil 900 corsa 39 mil 900 pesos es si ya lo grabamos para los antiguos por ahí está bien bonito 99 mil 800 pesos vitle 2005 83 mil pesos la nizam la ford f-150 79 mil 800 la urban del 2002 por acá de este lado 74 mil 800 el focus 168 el vitle todo pagado 2013 estos son sus favoritos de la güera eso son por ahí pues ya se fue el amarillito que teníamos quién sabe dónde ganará siendo feliz ahora por ahí se lo llevó un muchachón se lo llevó para un muchachón un saludo chico que se quedó con esa yemita preciosa la verdad es que se fue muy contento y a mí me hizo un jovencito estudiante ese fue ese se fue sus papás se lo compraron ese carro a ese muchachón y felicidades no tenía la cámara en ese momento si no hubiera documentado un poquito la felicidad 135 mil 900 el vento 2018 perdón no quisimos no quisimos pero la verdad es que tenían una emoción imagínense que un muchachón estudiante pues creo era menor de edad todavía aún bueno pues era chiquillo porque para mí la mayoría de edad después de los 20 22 años a ver pero me está chevy meriva 2007 47 mil ano 79 mil 700 muy bonita camioneta de este lado miren está muy bonita está está chevrolet también aquí 97 mil 500 lado y ram 97 mil 500 frontier 2019 no trae precio vamos a buscar puros autos que tengan precio el día de 75 mil 900 pesos el renault clio del 2008 63 mil 900 pesos el pointer 2004 por acá no hay precio a ver a 116 mil el aveo 2017 factura de seguro climato pagado 114 mil el seat ibiza alversa 2012 miren por acá hay varios autos y como les decía amigos qué padre porque ese muchacho con su esfuerzo se ganó que sus padres le compraran ese bitlecito amarillo y él lo quería de ese color él decía que no le importaba que nada más quería un bitle de ese color pero vean como a veces la vida o lo que menos te esperas te puede sorprender porque ese auto pues traía un equipazo fender yo le puse cámara de reversa le puse cola de pato era de piel ese muchacho por lo que me contaban quería un auto aunque fuera sencillo pero quería un color amarillo entonces este carro pues con pantalla con gps con audio super audio se fue con un super audio amigos impactante la verdad es que pues se fue con una buena persona que lo disfrutó que lo va a disfrutar más bien pero no crean que lo decimos porque ese carro perteneció bueno a la familia sino lo decimos porque en verdad las personas que no han tenido la oportunidad de conocer una versión vender pues la verdad es que es una experiencia muy bonita son perros muy completos muy serviciales y la verdad me siento contenta porque ya se va pero la verdad es que se fue con alguien que se fue la yemita y va a ser feliz a ese muchachón y pues ese es el premio ese es el esfuerzo a su estudio porque por ahí por lo que me comentan el muchacho muy estudió muy buen estudiante y por eso sus padres decidieron regalarle ese auto y pues muchas felicidades viejos estás viendo este vídeo te deseo que lo cuides mucho y que lo quieras mucho por cierto él está estudiando así es amigos 155 mil el vento por acá de este lado me voy te dos mil 5 51 mil pesos por acá de este lado hay nissana y fiesta 2008 73 mil 800 pesos el teléfono 55 48 96 30 14 si quieren pedir información de estos autos de este lado miren ese que es high line el golf high line honda crv 2014 no no tiene precio nada de lo de aquí pero si ustedes quieren venir a echarse una vueltecita o pedir informes de esos camionetas y los autos que están viendo aquí el 55 48 96 30 14 pueden hacerlo con toda confianza 67 mil 500 el el platina renault clio 73 800 de este lado también hay muy buenos precios amigos volkswagen pointer del 2007 ofrezca y tratamos pero no dice precio mira este fiesta se ve bien a no este es un focus mira desde 2005 65 mil 900 pesos 170 mil el journey 2013 146 mil pesos se la veo 2018 59 mil 500 pesos el clio 2004 219 mil pesos el jetta mq6 81 mil 500 el renault clio del 2008 por allá y no hay precio por allá no hay precio 72 mil pesos la astro mira 78 mil pesos la chevrolet silverado esta astro me gusta mira 72 mil 500 factura original modelo 1997 vamos a echarle un vistazo rápido porque esta es la de piel y esta ya no la vemos mucho en los tianguis tiene unos detallitos ahí al interior pero pues ya saben amigos que no hay nada que no se pueda arreglar march 2020 26 mil kilómetros por acá de este lado 220 228 mil el vento toyota camry cuatro cilindros por acá hay un kia no tiene precio de este lado no tiene precio de este lado no tienen precio 20 buena camínale de este lado ahora no te me quedes allá atrás buena porque ya estamos por acabar este vídeo 2007 el jetta extra en 2014 recibo auto no no dice precio aquí si hay precio mira 252 mil 900 la extra el 2015 exclusiva ya viste bueno 2015 exclusiva y el único dueño mira 189 mil 800 2018 en lo que es el vento por acá kia del 2017 112 mil pesos ese es un fiat 500 2012 por acá estamos con los amigos de peña autos ahí te voy a estar dejando en estos momentos el número de teléfono si quieres pedir más información de estos carros que tienen este versa 2015 de 174 mil 800 299 mil 800 brb del 2018 factura de agencia único dueño no 2017 factura de agencia todo pagado estándar 179 mil 800 y por ahí tienen esa camioneta de tres y media si ustedes quieren pedir más información dejen preguntar cuánto piden por la cuánto piden por la 3 y media miren amigos pues ahí si quieren acercarse con los amigos de peña autos estos son los autos que ellos tienen tienen autos muy conservados muy cuidaditos 235 libiza del 2019 322 extra el de 2018 y por acá ya no encuentro precios fuera de este lado ya no a mira 189 la la raután que buena camioneta la raután mira por acá se marge 159 mil por acá de este lado 129 mil pesos la que es este es peyota un peyote por acá 129 mil pesos ese beatles sport 149 mil 2016 en lo que es el sony lt por acá de este lado pontiac son fire 149 mil el march 2014 253 mil pesos la nissan 2016 esta es una nissan np 300 38 mil 500 el polo 2004 49 mil 900 2 49 mil 500 el pointer 2006 48 baros el bochillo por ahí 2017 leantra y pues hasta aquí hasta aquí hasta que amigos llegamos a este recorrido si terminamos todo el pasillo cuantos carros le echas que grabamos el día de hoy fuera de este solo pasillo si de este solo para aclarar amigos que es muy importante a veras una toma de frente esta es para mí en la zona vía y y yo cuando ustedes vengan a la autoplaza del bordo donde se encuentran nuestros amigos de peña auto así es quienes tienen autos de muy 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 buen gusto en excelentes condiciones facturas de agencia y sobre todo con la confianza de que lo que se lleven a casa es 100% garantizado por supuesto sí por peña auto si amigos ese sí es un lugar que que pues es muy recomendable peña auto es muy recomendable y recuerden amigos que al interior de la plaza está la policía ministerial para que puedan ustedes revisar su auto legalmente que no les vaya a salir con ningún problema ahí piden un comprobante impreso para que ustedes se vayan bien contentos aparte también pues siempre preferiblemente pues traigan a su mecánico para que les eche el visto bueno y se vayan más contentos aún amigos mientras les dejamos la recomendación del día de hoy en ciudades agualcoyo las ricas y deliciosas quesabirrias tacos de carnitas consomé todo realmente exquisito les voy a dejar la ubicación de una vez está en la calle paloma negra entre lo que es la calle cama de piedra y avenida chimalhuacana y ustedes van a poder encontrar este lugar en donde estamos comiendo se come realmente delicioso y pues qué más les puedo decir amigos es un excelente lugar la recomendación del vídeo del día de hoy y pues mientras que estamos comiendo vamos a mandarle unos saluditos a la gente que nos hace favor de vernos ahí de arce monroy vamos a mandarle un saludito a gustavo hernández alfredo hinojosi también a mi queridísima amiga berta bellán también a mi amigazo arriero somos también vamos a mandarle un saludito a ya que igle también a cristo y belles a jose contreras vázquez que ya me avisó que ya le llegó su gorrita ahí vamos a poner una imagen de mi amigo jose contreras vázquez muchas gracias viejon por siempre estar apoyando el canal te mandamos un gran saludo un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres y pues gracias por ese apoyo vamos a mandarle un saludito a castro hernández a oriel de jesús también a maria aguilar a osvaldo hernández a miguel lópez a carmen mercado y por último vamos a mandarle un saludito a rey santander y a mi queridísimo amigo luis herrera y pues bien amigos vamos a despedir el vídeo y vamos a dejar la opinión de qué tal estuvo la comida del día de hoy qué tal está la comida aquí viejon muy buena muy rica bueno con te vas tú un gusto saludarte viejo provecho a provecho amigos la verdad que todo lo que venden aquí está delicioso las que sabir ya no tienen no tienen no tienen abuela amigos este es un lugar más recomendable para que ustedes vengan a comer en un dominguito un fin de semana un sabadito entre semana también no me importan los modales yo voy a hablar con la boca llena así es de que amigos discúlpenme yo no me puedo perder de esto no puedo comerlo con modales porque la verdad es que está delicioso y debes de disfrutarlo tal y como como te nace comerlo aquí no hay pudor y pues el día de hoy yo me despido amigos muchas gracias por haberse quedado hasta el final cuídense mucho dios los bendiga y nos estamos viendo en otro próximo vídeo de tal hacha tv ya es la huelita tv un servidor el albert y nos vemos en otro próximo vídeo cuídense mucho tomen mucha agua feliz día a todas las mamás del mundo felicidades mamá felicidades mamá a la mía que ha sido una madre realmente luchadora así es amo mamá te amo mamá mi suegra también a mi mamá también a mi mamá mi mamá maría también te amo mamá cuídate mucho dios te bendiga no Gracias por ver el video.